hola buenas tardes nuevamente estimados alumnos de álgebra lineal vamos a continuar con el tema de base y dimensión para un sistema de ecuaciones homogéneo así que nosotros tenemos aquí cuatro ecuaciones con cuatro variables todas tienen la solución igual a cero que significa sistema de ecuaciones homogéneo y además son lineales porque todos los exponentes son a la 1 así que usted debe de anotar dado el sistema de ecuaciones lineales homogéneas hallar dos puntos y aparte inciso a y b inciso a la solución inciso b una base y su dimensión para ello cabe mencionar que este ejercicio está en la página 39 del álgebra lineal de haber actón así que lo que vamos a hacer primero es tomar del sistema de ecuaciones la matriz asociada sin ser aumentada dado que al ser ceros no es necesario escribirla de manera aumentada ahora sí quiero que ver aquí tenemos cuatro ecuaciones y cuatro variables las variables están en orden alfabético aunque no parezca porque aquí está la x es u w x si se fija bien en la primera ecuación no hay la variable u no existe un término con u entonces el primer elemento a 1 1 es 0 el coeficiente de b es 1 3 menos 2 2 1 menos 4 3 2 3 2 menos 1 menos 4 menos 3 5 menos 4 siendo esta la matriz asociada procedemos a escadronar hasta la forma reducida es decir si es posible vamos a hacer unidad unidades los elementos de la diagonal principal empezando por tener un pivote aquí y posteriormente reducir a cero los elementos que están por debajo de la diagonal principal y los que están por encima de la diagonal principal así que vamos a proceder en este caso vea usted como estos términos que están aquí son múltiplos de 2 por lo que antes de hacer un pivote como la unidad es posible aprovechar estos coeficientes y proponer las siguientes operaciones el 2 lo puedo utilizar como pivote para hacer menos el renglón 2 más el renglón 3 y yo vuelvo a escribir la misma matriz la misma matriz pero 0 1 3 menos 2 el primer renglón sigue siendo el primer renglón si voy a dejar al último el renglón 2 y voy a proceder a hacer la operación fíjese bien aquí es menos renglón 2 más renglón 3 menos 2 más 2 es 0 y luego menos 1 y 3 es 2 positivo menos por menos más 4 y 2 son 6 como también el menos 4 que está acá el elemento a 4 1 corresponde a múltiplo de 2 entonces puedo proponer o más bien debo proponer la operación dos veces el renglón 2 más el renglón 4 este es el renglón 2 y este es el renglón 4 recuerde que para matrices solamente es válida son válidas las operaciones entre renglones y lo que hagamos en cualquier elemento se debe de hacer en todo el renglón o en toda la fila así que decimos 2 por 2 4 menos 4 0 2 por 1 2 y menos 3 es menos 1 2 por menos 4 es menos 8 menos 8 y 5 es menos 3 2 por 3 6 menos 4 es 2 positivo y finalmente para hacer 1 el elemento que está aquí en 2 el elemento a 1 2 entonces no tengo otra opción más que multiplicar por un medio el renglón 2 este renglón 2 al hacer eso pues aquí me va a quedar un medio por 2 es 1 y ya tengo ahí mi pivote quizás necesite hacer un intercambio de renglones para ubicarlo como elemento a 1 1 de la diagonal principal y posteriormente un medio por 1 es un medio un medio por menos 4 es menos 2 un medio por 3 es 3 medio positivo así que voy a utilizar este espacio para escribir la siguiente matriz proponiendo más bien debo hacer el intercambio del renglón 2 por el renglón 1 y escribirlo aquí ¿sí? los demás elementos siguen estando en su misma posición así que observa esta matriz es la misma que esta solo que el renglón 1 ahora está acá al principio intercambiamos estos y el renglón 1 ya está acá en el renglón 2 siendo los mismos elementos en los siguientes dos renglones debemos proceder hasta llegar a la forma reducida lo cual no hemos hecho y nos damos cuenta que casualmente aquí ya tenemos un pivote este pivote me va a servir para anular el 2 menos 1 y el un medio con las siguientes operaciones primero vamos a empezar de arriba para abajo y tengo que decir menos un medio del renglón 2 más el renglón 1 al hacer esto este elemento del primer renglón segunda columna se hace 0 pero la operación continúa con todos los demás elementos de la fila la siguiente operación que debo hacer y que no hay de otra vez menos dos veces el renglón 2 más el renglón 3 si yo multiplico menos 2 por 1 más 2 aquí ya es 0 tercer renglón segunda columna y luego para hacer 0 este elemento del cuarto renglón lo único que debo hacer es sumar el renglón 2 al renglón 4 ¿sí? esas son las operaciones que debo de hacer aquí pero bueno ya no tengo espacio voy a continuar de este lado ¿sí? para empezar el segundo renglón seguirá siendo el segundo renglón por lo que procedo a escribirlo igual 0 1 3 menos 2 ahora la primera operación menos un medio por 0 0 más 1 es 1 menos un medio por 1 es menos un medio más un medio 0 menos un medio por 3 son 3 medios 3 medios menos 2 sería 3 medios menos 4 medios esto es igual a menos 7 medios y luego es menos un medio por menos 2 es 1 positivo 1 positivo más 3 medios serían 2 medios más 3 medios son 5 medios con signo positivo 5 medios la siguiente operación es menos 2 por 0 0 más 0 es 0 menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 menos 2 por 3 menos 6 más 6 es 0 menos 2 por menos 2 es 4 positivo menos 4 es 0 note aquí como ya tenemos un renglón nulo lo que me sugiere que es una solución múltiple vamos a continuar con la siguiente operación y sería sumar el renglón 2 al renglón 4 es decir es decir 0 más 0 0 1 menos 1 0 3 menos 3 0 menos 2 y 2 0 entonces ¿qué notamos? notamos que tenemos dos renglones anulados el proceso Gauss me indica que si yo tengo una matriz de esta forma debo conseguir hacer pivotes para eliminar los siguientes elementos de su columna y sucesivamente sobre la diagonal principal pero aquí no existe manera de que este 0 se haga la unidad tampoco este lo que está por debajo de este 1 es 0 lo que está por arriba y por abajo de este 1 es 0 aquí ya está en su forma reducida aquí ya no es posible seguir reduciendo por lo que se debe de escribir el sistema equivalente si nosotros empezamos aquí a nosotros nos dan este sistema de ecuaciones y llegamos a esta forma reducida entonces esta forma reducida es equivalente a lo que está inicialmente así que lo voy a escribir u más 0 e menos 7 medios de w más 5 medios de x es igual a 0 y aquí es no hay u hay b tengo que escribir b más 3w menos 2x es igual a 0 lo que no es posible escribir es este doble b w y x pero lo vamos a tomar como que w es igual a w y x es igual a x estas dos corresponden a una variable son variables libres se denominan variables libres dado que el sistema inicial quedó con solución múltiple al quedar con solución múltiple en uno o en dos renglones llegamos a la posición donde deberían existir dichas variables por lo que solo deben escribirse como referencia para llegar a la solución que en un momento vamos a escribir despejar u ¿quién es u? u es siete medios positivo de w menos cinco medios de x ahí está u despejamos b b va a ser igual a menos tres w más dos x bueno w es w como variable libre lo mismo x y tenemos casi una solución para ello es conveniente parametrizar si w es igual a s y x es igual a t que es lo que nos queda la solución la solución es u w x así u w x va a ser igual en primer término a lo que tenemos como u que sería siete medios de s y menos cinco medios de t coma coma esto es u quien sigue d que va a ser igual a tres s más dos veces t posteriormente w que sería s y x con t por lo que llegamos a la solución esto es u w y x para continuar es necesario comentar lo siguiente se tomaron los elementos que están aquí despejados se parametrizaron con la finalidad de no utilizar las variables originales y con ellas obtener este vector recuerde usted que los vectores tienen la misma característica operacional que las matrices que es esto que si yo multiplico por un escalar este vector se afecta cada uno de los elementos entonces recuerde aquí está aquí está u aquí está b aquí está w y acá está x con lo cual llegamos a la solución del inciso a y voy a tomar voy a tomar esta matriz con una simple finalidad quiero que busque la solución en la página la página del libro del Howard Anton es la 504 ahí están las soluciones este es el ejercicio número 13 viene en la página 39 del Howard en ton álgebra lineal la página del libro y la solución está en la página 500 504 del libro si recuérdalo bien aquí debe de estar la solución pero para eso yo voy a tomar esta matriz y la voy a multiplicar por dos voy a borrar esta parte de acá aquí de este lado está esta matriz es la misma nada más la subí para seguir escribiendo pero quiero que lo verifiques yo voy a utilizar una propiedad que es la de un escalar con una matriz si yo multiplico por dos esta matriz entonces me va a quedar dos por siete medios es siete s menos menos dos por cinco diez entre dos es cinco t coma y luego es dos por menos tres menos seis s más dos por dos cuatro t coma dos por s dos s y finalmente dos t por lo que queda que u es igual a bueno en este caso si es u es igual a siete s menos cinco t b va a ser igual a menos seis s más cuatro t y luego w es igual a dos s y finalmente x es igual a dos t esto es lo que quiero que verifique el libro porque estamos demostrando la solución el método y que el resultado sea correcto el inciso b el inciso b es hallar una base recuerde que la solución es múltiple por lo que existe infinidad de soluciones pero hallar una base es suficiente y su dimensión cabe señalar es bien importante que que usted escriba correctamente mire estaba yo argumentando ahí con unos compañeros las letras si no están escritas correctamente generan otra interpretación por lo que la u hay que hacerla bien redondita la d vértice bien hecho ya ya sea que usted lo escriba así yo por ejemplo lo escribo así para diferenciarlo bien de la u la w o w lo mismo no voy a hacer dos curvas porque eso se ve horrible por favor es bien importante escribir correctamente y si no de menos que lleve la forma básica ordinaria para identificar bien lo que me estás dando como solución si no vamos a entrar en debate que este es u y este es b lo mismo sucede con el más y la t haga usted la t así como si fuera una j invertida y con su rayita así fácilmente se puede diferenciar de un signo más porque si usted está acostumbrado a escribir la t así así solamente bueno al hacerlo correctamente no hay problema pero una desproporción para mí es un signo más por lo que conviene igual hacer la t de esa forma lo que sigue a continuación es que yo debo de utilizar la propiedad de un escalar que multiplica a una matriz para poder sacar factorizando aquellos escalares que están multiplicando a una matriz observa si yo saco como factor a S aquí multiplica no pues aquí multiplica a 7 coma aquí a menos 6 ¿si? fíjese como son 4 elementos 1 2 3 4 repito 7 menos 6 aquí multiplica al número 2 y aquí no hay S por lo que es 0 y agregamos el signo más ¿por qué? porque la suma de dos matrices es igual a la suma de los elementos de la matriz así que yo puedo separar con un signo más y sacar ahora como factor a la letra T observa bien aquí está T ¿qué tiene de coeficiente? pues al menos 5 coma y aquí 4 coma y aquí no hay T por lo que es 0 coma y aquí es al 2 por lo que una base tú debes escribir completo ¿si? una base para el sistema de ecuaciones lineales homogénea es abres una llavecita y pones el primer vector que como le repito es una matriz sin embargo para el caso de base y dimensión estamos contemplando que son vectores coma menos 5 4 0 y 2 ¿qué dimensión? bueno en este caso la dimensión es igual a 2 ¿por qué es igual a 2? porque tiene dos variables libres y esas dos variables libres dieron lugar a dos matrices dos matrices renglón después de haber pasado por la parametrización llegamos a esta base a estas dos bases ¿cómo se interpreta esta base? pues como la solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneos que tenemos aquí arriba y que pueden ser de dos diferentes bases por lo que su dimensión es 2 si usamos múltiplos submúltiplos podemos tener infinidad de bases pero esa es una recuerda que multiplicamos por 2 y se fueron los medios y vamos a comprobar el resultado bueno usted debe de observar que en realidad esto estos elementos 2 respectivamente son U B W y X lo mismo acá U P W y X entonces voy a sustituir en cualquier ecuación vamos a hacerlo en la primera fíjate como en la primera no hay U pero si hay B y tengo que escribir menos 6 más 3 por W 3 por W es 3 por 2 6 y luego es X0 por menos 2 es 0 de tal manera que esto es igual a 0 y la solución está definida por esta base podemos hacer la siguiente mira yo puedo tomar quizás el cuarto renglón y digo menos 4 por 7 es menos 28 menos 3 por menos 6 es más 18 5 por 2 son 10 positivos y luego menos 4 por 0 es 0 aquí es igual a esto aquí es igual 18 más 10 28 menos 28 0 ya vio como forma parte de una base de solución lo mismo en cualquiera de los dos por ejemplo aquí 2 por 7 14 3 por 3 por menos 6 menos 18 2 por 2 4 me queda 0 aquí es 0 porque sustituirlo en X por menos 0 y aquí es 0 lo mismo pasa con la siguiente base vamos a tomar esta base ahora con la ecuación 2 lo estoy haciendo de manera aleatoria 5 por menos 2 perdón menos 5 por 2 es menos 10 y luego es 4 aquí es más 4 aquí no hay bueno aquí es 0 menos 4 por 0 es 0 3 por 2 es más 6 0 me queda que es igual a 0 con la primera no hay 1 pero si hay B que sería 4 y luego no hay W bueno es 3 por 0 0 y luego es 2 por menos 2 es menos 4 igual a 0 ¿te lo viste? lo mismo pasa con la tercera ya por último 5 por menos 2 es menos 10 4 por 3 es más 12 2 por 0 es 0 y luego es menos 2 ¿a qué es igual? por lo que nosotros aquí demostramos que tanto el método como la base son correctas y no es necesario tener en este caso la solución de algún libro de algún texto si es que estás haciendo un examen tú mismo puedes comprobar que la solución es correcta evaluando tu base en el sistema original y pues hasta aquí sería el video de base y dimensión de un sistema homogéneo es necesario señalar que este tema lo vamos a usar para obtener la base en una transformación lineal denominada como núcleo este tipo de solución base y dimensión se utiliza para la diagonalización de una matriz así que es por eso que se aborda mucho el tema de base y dimensión porque se usa para los temas que siguen adelante del curso saludos cordeles que se usa y que se usa